Primero, ¿cómo está el equipo después de este varapalo y todavía ninguna victoria en la Liga? Bueno, la verdad que complicado, ¿no? Estamos en una situación difícil, pero bueno, no queda otra que intentar salir de ella lo antes posible y confiando en nuestras posibilidades y sobre todo por no terminar el partido como hemos terminado hoy, la verdad. Hablaba Paco Gémez, el entrenador, antes del encuentro, de que no había nerviosismo. ¿Lo hay ahora después de este resultado? No, ahora es para ser valientes, para ser jugadores de verdad y demostrar lo que somos. Está claro que con los errores que hemos tenido hoy es muy difícil, son errores individuales y bueno, no queda otra que trabajar, que echarle casta a esto e intentar sacar la situación adelante. ¿Qué le ha faltado hoy al equipo aquí en Mendizor Roja? Bueno, sobre todo hemos sido compactos, ha habido las circunstancias que nos hacen ir arriba y muchas veces, como te he dicho antes, han sido errores individuales que nos hacen penalizar muchísimo y sobre todo encajar goles que son muy evitables. Muchas gracias.